Bien. Toma, Takako. Esta es para Susa. Y esta para Aguita. ¿Qué más había adentro? Una foto de una chica rara. Es mía. Y un póster de Messi por algún motivo. También hay una foto de todos y una carta de Kakeru. Cumplí los 26. Y me arrepiento de muchas cosas. Tú siempre decías que nunca te irías y no que irías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido, quizás lo he ganado. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Tiempo perdido, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay puertas por quien he escrito. Lo siento, lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti? Porque tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. Sé que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz. Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti? Tú siempre decías que nunca te iría, sino que iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!